Las empresas recuperadas no es un proceso alegre, fácil, siempre un conflicto, un conflicto muy agudo, donde la gente que protagoniza las recuperaciones se ve en una disyuntiva que es prácticamente decidir hacia dónde va a ir su vida, hacia la desocupación, generalmente personas que ya tienen 20, 30 años de trabajo, que pierden no solamente el trabajo, sino toda una trayectoria laboral, antigüedad, inclusive la posibilidad de jubilarse dentro de poco tiempo, etc. Ese es el perfil típico del obrero y obrera de empresa recuperada. Para la ley argentina, una asociada de una cooperativa es lo mismo que sea el asociado de Crédit Coop o el asociado de una cooperativa de consumo que el asociado de una cooperativa de trabajo. Es como si fuera un cuentapropista o un mini empresario y no un trabajador. Entonces ahí hay un problema. El otro es qué pasa con la propiedad. Esto te hablo de los problemas estructurales que tiene una empresa recuperada. La propiedad está en disputa, como es una quiera, un vaciamiento, etc. Hay una disputa por la propiedad. Y no se sabe muy claro de quién es la propiedad porque está en quiebra y tampoco está previsto el mecanismo para que los trabajadores logren hacerse cargo de esa empresa que en realidad esa empresa le debe un montón de dinero, generalmente salarios caídos, indemnizaciones que no se pagan, etc. Una empresa recuperada nunca es solo de sus trabajadores. Nunca, nunca. Porque sin la solidaridad de sus vecinos, del barrio, de algunos sindicatos, de algunos sindicatos, movimientos sociales, movimientos ocupados, universitarios, lo que fuera. Generalmente hay un entramado que apoya a esa recuperación. Muy difícilmente los trabajadores podrían haber logrado la formación de su cooperativa. Porque hay que ir contra mucho, hay que ir contra el sentido común de todo, hay que ir contra gran parte de la legislación, contra el interés de los síndicos, de los jueces, del empresario que hizo el vaciamiento, contra la posibilidad de desalojo, a veces contra la represión, todo eso, a veces los trabajadores son pocos, son 8, son 10, son 15, son grandes masas. Entonces necesitan esa movilización. Nosotros generalmente venimos siguiendo los casos a través de una estadística que vamos haciendo. Y una de las cosas que hace unos años nos llamó mucho la atención es que si uno comparaba la línea de la evolución de las recuperaciones, cuántos casos por año, y la de la evolución del Producto Bruto Interno, era como que se seguían las líneas, se pegaban, digamos, cuanto más caía el Producto Bruto Interno, más casos de empresas recuperadas. Y es asombroso ver ese gráfico. Pero se altera con el macrismo. Cae el Producto Bruto Interno y también cae la frecuencia de empresas recuperadas. Y eso se explica por la política. ¡Gracias!